inundan la madrugada de este jueves 9 de julio sin embargo tenemos que empezar por una de carácter luctuoso se fue el negrito fullero se fue daniel alvarado un final sorpresivo inesperado para su exitosa vida y exitosa carrera ayer producto de un accidente doméstico una caída en la escalera de su casa se golpeó la cabeza y eso le ocasionó la muerte nuestra palabra de condolencia nuestra palabra de solidaridad a su hermosa familia a sus colegas del mundo del espectáculo a la legión de amigos que deja en toda venezuela y en el mundo daniel alvarado una de las voces emblemáticas de la navidad venezolana y también una presencia importante en el mundo del teatro y de la televisión paz a sus restos otra información que probablemente no va a conseguir en los otros en los medios convencionales tanto impresos como electrónicos es la que tiene que ver con la situación que confronta el primer teniente de bomberos jorman díaz como ustedes saben ya tenemos casos además de los médicos que han caído en la lucha contra el cobre 19 y otro personal de salud hospitalario tenemos ya varios casos de bomberos afectados tenemos un primer efectivo bombero bomberil jesús flara quien falleció en el hospital victorino santa ella por cierto molestia en la familia de este efectivo bomberil porque la versión oficial la versión que dio el vocero del régimen de maduro indicaba que este bombero se había automedicado este y que sufría de obesidad y de entre otras patologías resulta que de acuerdo a lo que planteó la familia no fue así sino que lamentablemente no pudieron acceder a la atención médica necesaria porque no encontraron cupo y al final terminaron allá en el hospital de los teques y allí falleció el bombero jesús lara tenemos ahora el caso de jorman díaz ayer tuve que publicar esto en la red social twitter porque nos llegaron con la petición de que por favor lo publicáramos varios audios a través de whatsapp de el primero del mismo jorman díaz denunciando la situación en la que se encontraba y otros de su señor esposa el primer mensaje dice así entonces mediante audios por whatsapp el primer teniente de bomberos jorman díaz y su esposa denunciaron no está recibiendo la atención que requiere con urgencia días es positivo de covid 19 presenta ya insuficiencia respiratoria y se encontraba en un sede y en catia un sector conocido como la ciudadela donde no tenía la atención requerida buscaron atención buscaron donde poder conseguir ese tipo de atención que requería y encontraron donde este es el segundo mensaje en otro audio la esposa informa que el hospital pérez de león de petare hay un campamento de médicos sin fronteras con equipos con personal y con camas por supuesto dispuesto a recibir al bombero díaz pero ocurrió lo siguiente la directiva del hospital pérez de león exige que el cdi de catia mande una carta solicitando el traslado bueno con esta información feliz llegan los familiares al cdi de catia diciendo mira conseguimos cupo conseguimos donde atenderlo este lo único que requieren es una carta de ustedes solicitando el traslado pues bueno se produce la situación que genera nuestro tercer mensaje reporta la esposa en otro audio que cuando llegaron al cdi de catia a buscar a su marido el bombero díaz las autoridades del cdi afirmaron que para ellos enviar la carta pidiendo el traslado necesitaban una carta del pérez de león ofreciendo el cupo como se imaginarán ustedes en una circunstancia como esta pues en medio de una emergencia de esta naturaleza tal afán burocrático cartas para aquí cartas para allá generó pues la entendible angustia por parte de los familiares del primer teniente bomberos jorman díaz el cuarto mensaje dice así lo último que se conoció fue que esta noche del 8 de julio es decir anoche el primer teniente bomberos jorman díaz efectivamente fue trasladado del cdi de catia pero no para el campamento de médicos sin fronteras en el pérez de león de petares sino para otro cdi posiblemente en la parroquia coche esa es la información a propósito de la circunstancia que está atravesando repito el efectivo bomberil jorman díaz primer teniente bomberos jorman díaz vamos a hacerle seguimiento a este caso vamos a procurar retomar el contacto con sus familiares y con sus colegas en la mañana de hoy para mantenerles informados a través de nuestras redes sociales otra información preocupante digo preocupante porque aunque pareciera lógico suena enunciado las consecuencias que va a traer ese es de esperarse pues así nos lo dice la gente del medio descifrado por decreto prohíben la venta de bebidas alcohólicas en caracas durante la cuarentena porque digo que esto suena más o menos normal a bueno porque estamos en cuarentena no estamos en vacaciones estamos en una situación compleja que aconseja el el no uso o en todo caso el uso discreto de recursos como estas bebidas espirituosas eso es absolutamente entendible ahora qué ocurre cuando tú por decreto prohíbes la venta de bebidas alcohólicas durante la cuarentena pero pasan dos cosas en primer lugar que tú no sabes cuándo la cuarentena va a terminar esto no es una cuarentena esto es una centena estamos en cuarentena desde el 13 de marzo han pasado más de tres meses más de 100 días en cuarentena y no hay horizonte previsible hacia el futuro por el contrario lo que dice el desorden que tiene el gobierno es que bueno flexibilizan hoy y después dicen no hay que radicalizar es decir no se tiene idea de cuándo podrá terminar la cuarentena mientras tanto priva esta prohibición sobre este delicado rubro porque digo delicado a bueno porque este es un rubro que como dicen los economistas tiene ese un mercado inelástico es decir la gente consume este producto pase lo que pase hay experiencias incluso históricas en países que ocurrió en eeuu cuando la prohibición cuando por ley estaba prohibido el consumo de bebidas alcohólicas ah bueno que floreció una gigantesca corrupción floreció un ampa desmesurada en torno al tema del comercio ilegal de las bebidas alcohólicas que es lo que yo me temo que ocurra acá lo que casi todos ustedes ya están pensando bueno esto es un decreto no para prohibir el consumo de bebidas alcohólicas sino para matraquear a quienes dependen de el expendio de este tipo de mercancía yo de verdad insto a quienes tienen que ver con este tema a procurar otro tipo de solución puede establecer algunas regulaciones puede establecer que la venta esté circuncrita a unos días o a unos horarios pero esto que están haciendo esto no resuelve el tema del consumo de licor sino que por el contrario genera un problema adicional el problema de la corrupción el problema de la matraca en torno a este rubro finalmente quiero sugerirles que busquen en el portal efecto cocuyo la entrevista que le hiciera la directora de este medio los meli reyes a monseñor baltazar cardenal porras a propósito de un tema delicado que vamos a empezar a tratar de manera cada vez más intensa y más abierta en este programa que es el tema electoral el titular de esta entrevista que insiste en sugerirle su lectura dice lo siguiente baltazar porra sobre las elecciones estamos ante una convocatoria que no es normal prácticamente se repite este titular la expresión que yo utilicé aquí ayer en este programa el consejo nacional electoral impuesto por el tribunal supremo de justicia convocó elecciones parlamentarias para el 6 de diciembre y el cardenal baltazar porras administrador apostólico de la arquidiócesis de caracas admite que el tema está en la agenda de la iglesia católica anunció el arzobispo de la arquidiócesis de mérida que pronto emitirá un documento al respecto con el aporte de los distintos obispos durante una entrevista del programa con la luz conducido por la directora general de efecto cocuyo los meli reyes porras pidió que más allá del dilema de votar o no hay que reflexionar sobre las necesidades de la gente y la forma de resolverlas también hizo un llamado a la reflexión para que las soluciones partan de lo que nos une como venezolanos y no de las diferencias estamos ante una convocatoria dijo que no es normal hay que buscar una respuesta que no es la de siempre hay que superar el dilema de ir a votar o no hay diversas maneras de plantearse lo que se quiere se trata de ganar que elecciones para que si tengo necesidades si tengo hambre expresó el cardenal el sacerdote advirtió que cualquier tipo de respuesta salida a la crisis que no satisfaga las necesidades de la gente que está decalificada provenga del gobierno o de la oposición expresó preocupación porque luego de la pandemia venezuela saldrá más débil en muchos aspectos por lo que deben surgir propuestas para salir adelante en todos los sectores sigue por cierto el texto de esta muy interesante entrevista de hecha por los colegas de efecto cocuyo concretamente por su directora la respetada colega los meli reyes a monseñor baltasar cardenal porras hoy tenemos previsto iniciar el tratamiento de este tema ustedes echaron la manera como lo abordamos el día de ayer decíamos el día de ayer que más allá del asunto de votar o no votar tenemos que pedirle tenemos que exigirle a quienes nos proponen que no que votemos o que nos abstengamos que nos expliquen exactamente de qué estrategia forma parte esa decisión de votar o de no votar si yo voy a votar si yo voy a votar me pregunto ajá estamos en una situación normal porque si esto fuera una situación normal bueno yo no tengo que dar más explicaciones yo simplemente voto porque esa es mi manera de acceder o de emitir opinión sobre el acceso al poder pero no estamos en una situación normal entonces tienen que explicar las personas que nos proponen que debemos ir a votar de qué manera eso responde no a una inercia hay que bueno votamos porque es lo que hacemos siempre sino que eso forma parte de una determinada estrategia para convertir en poder político la mayoría social que se opone al régimen igualmente las personas que nos proponen que nos abstengamos uno que es lo que escucha a bueno que yo no confío en el cne que yo no confío en el tcj que la trampa está montada que esto que no hay condiciones lo que sabemos no lo que sabemos ahora en dictadura en dictadura es más o menos necio no es irreal pedir una elección que sea tan limpia como una elección en suiza no en dictadura una elección es un escenario una posibilidad de ejercicio político bueno para expresar una protesta y la abstención pudiera ser una de esas formas de protesta bueno que nos lo expliquen porque lo que ha ocurrido hasta ahora con la abstención no es que se hace algo sino que se deja de hacer y finalmente quien termina capitalizando eso es el gobierno porque ocupa todos los espacios que se dejan de pelear entonces en un caso o en el otro como dice monseñor baltazar corra hay que pensar esto de manera diferente esta no es una convocatoria normal y la respuesta ciudadana tiene que ser también una respuesta de carácter extraordinario ante una situación extraordinaria que se ha ocurrido hasta ahora y y y y y